Y en Jalisco un hombre casi muere en su casa por tener en ella tanta basura. Imagínense, vean nada más estas imágenes. Se trata evidentemente de un acumulador compulsivo. Hay montañas de productos. Se podía ver ropa, comida, basura, bueno, hasta juguetes. Esto por supuesto fue el combustible perfecto para el incendio que ocurrió en la vivienda. Afortunadamente los rescatistas llegaron al domicilio a tiempo, ubicado en la colonia de Lomas de Polanco, y lograron rescatarlo. De acuerdo con sus familiares, esta es la tercera vez que ocurre ya un siniestro en esta que se dice, pues, su casa, si se le puede decir de esta forma a este basurero.